A ver, solo de ejemplo, le puedes poner, a ver, tú en la recta real tienes el 0, llegas al menos 12, tienes el menos 12, tienes el menos 13, tienes el menos 12,70 y tienes aquí el menos 12,71, al más o menos, pues tú solo tienes que poner números que estén en medio, y en medio están el menos 12,701, el menos 12,702, el menos 12,703, y así hasta aquí, y ya el siguiente es menos 12,71, bueno, el siguiente es para atrás, ¿vale? Estamos juntando para atrás, pesos negativos, ¿vale? El otro, escribe una expresión decimal finita entre los siguientes números reales, pi y raíz de 10, vamos a ver, pi, que lo voy a poner con todos los decimales que da la calculadora, E, 3,14592654, y raíz de 10, E, 3,16227766, entonces un número que esté entre los dos, ¿cuál es? Por ejemplo, el 3,15, te dicen que sea, una expresión decimal finita, esta es finita, ¿vale? Finita, que no tenga infinitos decimales, pues raíz de 10 y pi son irracionales, tienen infinitos decimales, 3,15 no.